El mundo de la moda tiende a ser tildado de superficial, y lo percibimos únicamente como un conjunto de diseños a los que damos un uso más o menos prolongado en el tiempo, además de una industria que mueve cantidades insultantes de dinero. Pero quienes son afines a este universo defienden una filosofía que va mucho más allá, y es que nuestra forma de vestirnos puede contar muchísimas cosas sobre nosotros, nuestra ocupación, nuestro género, nuestro nivel adquisitivo, que un largo etc. Si la cuestión estética ha adquirido niveles de importancia tan elevados, es precisamente porque se ha convertido en un elemento indispensable para nuestra identidad. Pero no solo eso, la volatilidad de las modas se contrapone a las reflexiones estables sobre la moda. Por eso, a continuación, os ofrecemos una serie de frases de moda pronunciadas por los más grandes nombres. Nadie mejor que estos célebres diseñadores para que te enseñen a entender su obra, ¿verdad? 20 frases de moda de los más célebres diseñadores. 1. Con los años he aprendido que lo importante en un vestido es la mujer que lo viste. Y veste en lo en. 2. La moda es sobre vestir de acuerdo a lo que está de moda. El estilo es más sobre ser tú mismo. Oscar de la Renta. 3. La moda es la armadura para sobrevivir a la realidad del día a día. Bill Cunningham. 4. La moda no trata necesariamente de etiquetas. No trata de marcas. Trata de algo más que llega desde el interior. Ralph Lauren. 5. La moda es la última etapa antes del mal gusto. Carl Lagerfeld. 6. La moda desvanece. Solo el estilo sigue siendo el mismo. Coco Chanel. 7. La ropa es como un desayuno. Una buena película. Una gran pieza de música. Michelle Kors. 8. Creo que hay belleza en todo. Lo que la gente normal percibirá como feo, yo lo puedo percibir como bello. Alexander McQueen. 9. La ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Mark Jacobs. 10. El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo. Christian Dior. 11. La ropa no va a cambiar el mundo. Las mujeres que la visten lo harán. Anne Klein. 12. El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar. Rachel Zuh. 13. El perfume de una mujer dice más sobre ella que su forma de escribir. Christian Dior. 14. El color es fundamental para el optimismo de las personas. Diane von Furstenberg. 15. Los zapatos transforman tu lenguaje corporal y actitud. Te elevan física y emocionalmente. Christian Le Voutin. 16. La elegancia es una cualidad física. Si una mujer no la tiene desnuda, no la tendrá vestida. Carl Lagerfeld. 17. La moda es arquitectura. Es una cuestión de proporciones. Coco Chanel. 18. Un gran vestido te puede hacer recordar que hay belleza en tu vida. Rachel Boy. 19. La elegancia es eliminación. Cristóbal Valenciaga. 20. La moda debería ser una forma de escapismo, no una forma de privación de libertad. Alexander McQueen. Como ves, existe toda una filosofía detrás de todos los diseños que tanto han influenciado nuestras existencias. Esperamos que estas frases de moda te hayan inspirado y que nos cuentes cuáles han sido tus favoritas. ¿Estás a favor del mundo de la moda? ¿Qué crees que desprendes con tu forma de vestir? ¡Estamos esperando tus comentarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!